Así como lo viste en el avance que acaba de terminar en el próximo capítulo de tu telenovela Fugitivas estaremos viendo que Arturo estaría hablando con Florencia y este le estaría diciendo que las personas ya piensan que Lorena es una criminal, que lo único que este hizo cuando hizo el aviso por televisión es tratar de seguir convenciendo a la persona de que esta lo es. Además también estaremos viendo que Patricio el comandante estaría llegando al oasis donde están las muchachas y estaría entrando a punta de pistola y diciéndole a todas estas que no se muevan pero vemos que Arturo estaría recibiendo una llamada telefónica de Eréndira la cual estaría diciendo a Arturo que como quiere que le entregue a Lorena si viva o muerta pero vemos que Amanda también se encontró persiguiendo a su padre Patricio y esta estaría siendo encañonada por Eréndira y las personas que están ayudándola a esta pero vemos que ahora Lorena estaría tratando de escapar pero las personas que están acompañando a Eréndira la estarían encañonando y apresando pero cuéntanos que opinas tu sobre todo esto y mientras tanto te recomiendo que sigas disfrutando de tu telenovela fugitiva siendo este viernes el gran final por el canal de las estrellas